Representantes del sector agropecuario y cámaras empresariales llevaron a cabo una asamblea en Belville, Córdoba. La misma tuvo como objetivo definir el plan de lucha ante la falta de respuestas del gobierno. Se votó por un cese de la comercialización, dijeron. Al mismo tiempo confirmaron que la propuesta va a ser llevada a la mesa de enlace para llegar a un acuerdo, aunque se decía entre murmullos que irían al paro con o sin la mesa de enlace.